que hubo amigos que estamos en el canal una vez más vamos a un saludo que se la pasen había empezado por ahí felices navidad y el año nuevo por ahí ya tenía rato que no subíamos vídeo ahorita no subiste hasta año nuevo pero vamos a mostrarle ya digo cómo chequear el aceite de uno de estos carros miren es un sal hay en 2007 este carro normalmente no trae la bayoneta que lleva y él en la el dipstick no tiene entonces le echamos el aceite ahí este carro andaba tirando aceite de ahí del radiador ya le cambiamos el radiador estaba tirando aceite y entonces para chequear el aceite cuando ya está listo a nivel nos vamos a ir acá abajo al lado del pasajero entonces aquí tiene este tiene este como les digo este ahí tiene este botoncito miren este aquí aquí vamos a checar vamos estando estando prendido el carro vamos a estarlo chequeando el aceite debe correr así más o menos miren ya cuando corre así el aceite es que ya está prendido el motor entonces este ya le ya le pusimos este pequeño tornillo es medida 11 y así se checa el aceite de un saron año 2007 ya cuando esté corriendo constantemente el aceite así más o menos ya es cuando está listo que no nada más caiga una gotita debe estar prendido entonces yo como ya terminé aquí de ponerle a nivel entonces ya vamos a apagar el vehículo ya lo vamos a apagar y ya terminamos de chequear el aceite entonces ya lo apagamos no lo tenemos que poner ni en velocidad ni nada así que no hay que ponerla en el dragón así que si quieres Superlice ya se puso entrar en el área deแpto de donde haan de las tablas que suave le axle es correcta tiene un poco el 11 millímetro de volcadas que tienes que ponerla así que ya está ya he visto ya está ya estaba colocado ya le pusimos el aceite y ahí estamos para ponerle el taponcito este que aquí es donde va la tapa del aceite ese ya basta como por acá de este ladito ya se lo ponemos necesitamos hacerle con la mano la mano fuerte y aquí ya lo vamos a tapar bien tapadito para que no haya problemas ahí que le vaya a entrar agua entonces así es, le quitamos la tapita esta para que tengamos acceso bien allí y ya nomás viene aquí así, metemos que es bien asegurado ya le ponemos un taponcito aquí al aceite y ahí está no hice el video aquí de como cambiar el radiador pero está muy fácil les voy a enseñar como ya que este video es solo para enseñarles como chequear el aceite de este carro pero para quitar el radiador desconectamos ahí arriba lo que es las líneas del aceite ahí van las líneas del aceite eso se puede desconectar por arriba desconectamos el 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 fan este fan se puede venir para abajo se puede salir para abajo ya cuando haya desconectado todo esto nada más quitamos estos tornillos de aquí 1, 2, 3 de un lado aquí viene su de este su para que no dañe el radiador su hule acá tuvimos que ponerle uno de un invento porque es de otro carro porque este ya está muy dañado pero es muy fácil de bajarlo así para subirlo si ocupa una o dos personas entonces este pues así es como se quita el radiador este todo esto lo puedes sacar para abajo todo junto con este para que no batalles quererlo poner ahí adentro porque el este este plástico entra así como de lado así para allá entonces ahí tenemos así se checa la transmisión del el aceite de la transmisión ahí está el el de este el el tornillo medida 11 así es que ya se lo saben aquí vamos a quedar pendientes un saludo a todas las racias cuídense por ahí Dios me los bendiga feliz año nuevo y échenle los kilos que si se puede saludos un saludo un saludo a todas las racias